La policía de este cantón decomisó este cargamento de carne de res, entre ellas posta y posta con hueso, la cual era trasladada sin cumplir con las medidas sanitarias que la ley exige. El decomiso se realizó exactamente en la comunidad de Sabanillas, cuando los oficiales revisaron un vehículo que era conducido por un hombre de apellidos Sánchez Acosta, el cual transportaba la carne en unas hieleras. En ese mismo automóvil viajaba una mujer que aseguró ser la propietaria y que intentaba trasladar la carne hacia San José. Luego de la incautación, la Fuerza Pública coordinó con la Fiscalía de la localidad, el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA y el Ministerio de Salud para la destrucción de la carne, esto porque se desconocía la procedencia de la misma.